¡Qué uniforme sacó el caluto! ¡Tiene vestido de indio! Mis amigas, mis amigos, gracias, 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 muchísimas gracias por estar de nueva cuenta con nosotros. El mundo de los deportes, y particularmente el del box, ha brindado grandes alegrías y emociones a los mexicanos, porque hemos tenido legendarios campeones del mundo. Creo que a todos nos gusta tener ídolos. Se sabe que desde la época de los romanos, los gladiadores eran muy populares. En México han nacido grandes pugilistas. Hoy vamos a hablar del llamado campeón sin corona, José el Toluco López, un boxeador que durante 13 años que duró su carrera, pues, hizo grandes cosas. Tristemente, como muchas personas que no saben manejar la fortuna, el dinero le sirvió para degradarse. Tanto que murió muy joven, dejando a su familia, obviamente, sin dinero, sin su persona, y, pues, incluso hasta con vergüenza. Vamos a conocer esta triste historia de José el Toluco López. ¿Qué fue de José el Toluco López? Gran boxeador mexicano apodado el campeón sin corona. Luce ya las huellas del combate. Además, ya está cortado el Toluco. Ya está cortado el Toluco. Su verdadero nombre era José López Hernández. Nació el 21 de junio de 1932 en Real del Oro, Estado de México. Su apodo de El Toluco sobrevino porque a los seis años de edad su familia se mudó a la ciudad de Toluca. Si bien El Toluco fue un hombre noble en su vida diaria, en el ring era una fiera. El gran pugilista debutó en el boxeo profesional con dos peleas consecutivas en seis y diez asaltos contra Kit Sosa Ríos y contra Raúl Solís. Según datos de la Comisión Mexicana de Boxeo y de la revista The Ring, se sabe que efectuó muchas más peleas que las que constan en su récord oficial. A los 22 años de edad, en mayo de 1955, vivió su primera noche gloriosa. Philly Nava fue el rival a vencer para conseguir el máximo galardón del país. Luego de 12 rounds, los jueces le otorgaron la victoria por la vía de la decisión y se adjudicó el Campeonato Nacional de Peso Gallo. Pero su mayor pelea se dio en el Legion Stadium en Hollywood, California, contra el campeón Woods Monroe. La pelea fue por el Campeonato de Peso Gallo de América del Norte y ante un local lleno, El Toluco sorprendió a la multitud al vencer a Monroe en solo dos asaltos. Monroe tuvo un buen comienzo, empleando el largo jab de izquierda por el que se había destacado en su carrera. Sin embargo, cerca del final del primer round, El Toluco intervino y clavó a Monroe con un derechazo fuerte que lo sacudió visiblemente. En el segundo asalto, El Toluco salió rápido y derribó a Monroe. Lo hizo tres veces, antes de que el árbitro misericordiosamente detuviera a la golpiza. A partir de esa pelea, el pugilista mexicano comenzó a escribir su historia. Tenía gran resistencia, valor a toda prueba y pegada de noqueador. Llegó a coronarse como Campeón Nacional Super Gallo. El Toluco López fue un boxeador activo durante 13 años, de 1950 a 1963. Y durante ese periodo, se enfrentó a todos los mejores peso gallo de su época. Pero una pelea que siempre se pidió, pero que nunca se efectuó, fue la de El Toluco López contra El Ratón Macías. Esta pelea nunca se dio, ya que Raúl Ratón Macías pedía 100 mil pesos, una cantidad muy grande para esa época, que los empresarios no quisieron pagar. Y eso que la taquilla estaba asegurada, ya que tanto El Toluco como El Ratón llenaban las arenas. De José El Toluco López se sabía que era un parrandero natural y que tuvo muchos amigos artistas como Javier Solís, Pedro Infante, María Victoria y Libertad Lamarque, entre otros. Se dice que tenía gran habilidad para bailar, por lo que la música lo llevó a establecer contacto con reconocidas personalidades en el ámbito internacional. Era gran amigo de los integrantes de la orquesta cubana conocida como la Sonora Matancera. También se habla de su ética como profesional y como individuo. Se cuenta la anécdota de cuando le dijo no al promotor George Parnassus, quien le pidió en 1957 que se dejara ganar en una pelea y que a cambio le garantizaba que en la próxima pelearía por el campeonato mundial de su división. El Toluco dijo que si lo hacía, no podría mirar a los ojos de sus hijos. Su respuesta provocó que nunca pudiera pelear por el campeonato mundial de su peso. Este peleador de gran talla en el ring y que muchos lo consideran como el campeón sin corona, fue un gran ídolo en su tiempo. Pocos han sido los pugilistas que gracias a su carisma y habilidad dentro y fuera del cuadrilátero, se han ganado el cariño de la afición. La historia de José Toluco López es uno de esos casos excepcionales. El aprecio de la gente fue capaz de trascender más allá de la esfera deportiva. Peleó 133 veces, con 99 victorias, 20 derrotas y 4 empates. Llegó a noquear a 63 contrarios. Todo lo ha perdido José, todo menos su bravura, su instinto de hombre de lucha. Sin embargo, los excesos terminaron con su vida prematuramente, con la desilusión que le generó. El hecho de que nunca pudiera tener la oportunidad de ser campeón mundial, comenzó a gastar sus ganancias en cantinas y excesos. Esto terminó con su vida de forma prematura. Lejos de haber asegurado el porvenir económico de su familia, la única herencia que dejó fue un reloj y una esclava de oro con su nombre. Ambos accesorios le fueron regalados por el expresidente Adolfo López Mateos, quien era su gran seguidor y a quien llegó a dedicarle algunas victorias de su trayectoria profesional. Finalmente, José López Hernández falleció el 16 de diciembre de 1972, teniendo solo 40 años de edad. Bien, si deseas saber más de alguna famosa o famoso, escribe en los comentarios. Y si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima. ¡Gracias!